Estras y Neemias Se creó como la corona de la semana de la creación porque es un día especial en el que las personas deben renovarse y recrearse al dedicarle tiempo a Dios de una manera que no pueden hacerlo mientras se dedican a sus ocupaciones o a otras actividades seculares. Un famoso escritor judío ha dicho que más que guardar a Israel el sabat, el sabat ha guardado a Israel. El hecho es que el día de reposo sabático fue y sigue siendo un medio poderoso para ayudar a mantener viva la fe en quienes por la gracia de Dios buscan guardarlo y disfrutar de los beneficios físicos y espirituales que les ofrece. Como Neemias es el gobernador de Judá, considera que su rol es hacer cumplir las reglas. Debido a que las reglas de Judá se basan en la ley de Dios, él se convierte en el guardián de esa ley, incluyendo el sábado. Tal vez si los nobles de Judá hubieran resistido la corrupción provocada por el sumo sacerdote, Neemias no se habría encontrado en esta situación. Sin embargo, los gobernantes y los nobles quizás ya estaban molestos con Neemias porque anteriormente les había hecho devolver a los pobres. Por lo tanto, parece que tampoco se opusieron a los cambios que introdujeron Eliazib y Tobías. Neemias reprende primero a los nobles y luego ordena que se cierren las puertas y coloca a los criados en las puertas para protegerla. Cuando el mercado simplemente se muda del interior de la ciudad hacia el exterior, toma medidas aún más drásticas y amenaza con echar mano sobre los negociantes al siguiente sábado. Neemias debió haber sido un hombre de palabra porque los negociadores se entendieron y no se aparecieron de allí en más. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.